Libras maravillosas, excelentes, qué maravilla de energías estamos atravesando, energías totalmente diferentes, cambios que se están dando en algunas personas muy rápido, en otras personas muy lentos. Yo te quiero agradecer porque pues sigues conmigo, estás conmigo, te mando una energía de agradecimiento con todo mi corazón, te mando toda mi luz y pues yo quiero que al escuchar estas tiradas, si te late algo, recuerda que es una tirada general, pero si late algo dentro de ti, de lo que yo digo, pues es un mensaje directamente para ti, para tu corazón. Estas tiradas generales pues muchas veces se conectan al 100% y yo quiero que lo sientas, que lo veas, que lo medites, que actúes, que camines con esa seguridad y ese equilibrio que tienen todos mis libras. Pues vamos a escuchar a sacar lo mejor de nosotros mismos y que nos tocó, que es lo que salió en esta cartita. Mira nada más, qué carta tan hermosa, te están dando mucha luz, mucha, pero mucha energía para que tú sigas adelante. Mucha energía para favorecerte, mucha energía que va a salir dentro de ti. Estás rompiendo cosas del pasado, estás rompiendo situaciones que no te gustan, estás en un momento en que tú cambias. Claro, porque pues todas las energías empiezan a cambiar. Acuérdate que pues la luna creciente está en Pisces y es cuando tenemos que meditar, que pensar, que fluir. Y definitivamente las cosas fluyen pues en un paso, paso a pasito, pero con mucha armonía. El amor se te va a dar, el trabajo sigue contigo, el dinero empieza a fluir, va a haber personas totalmente importantes para que tú exactamente como te dice esta cartita, vas a avanzar, vas a avanzar con mucho equilibrio, definitivamente el sol se encuentra en Sagitario. Y Sagitario que es pues sonrisa, armonía, seguir adelante, pasos firmes y hay una influencia que siempre conforme va cambiando las energías, pues vamos cambiando también nosotros en energías positivas, maravillosas que sí debes de adquirir. Se abren ciclos en muchas energías maravillosas de muchas personas, que lo que hacen estas energías pues nos impulsan para seguir adelante, adelante, adelante. Y así vas a continuar tú, para que tengas cambios, le podemos llamar como mágicos. Estos pensamientos que llamamos mágicos están dentro de nuestro pensamiento, dentro de nosotros mismos, de nosotras mismas y tomamos decisiones adecuadas. Siempre y cuando no te me apartes del poder de la oración y no te apartes de Dios, que es el que nos hace venir al mundo, crear en el mundo, caminar en el mundo y no puedes estar lejos de esta energía tan maravillosa que es Dios. Vamos a ver qué nos dicen estas cartitas, pues muchísima actividad. Hay un cansancio contigo, hay un cansancio pues que debes de tomar una muy buena armonía, date esos espacios para que tú te acuestes aparentemente, como dice esta cartita, en el césped, respira, pues estírate, abarca estas energías tan hermosas que pues están contigo. Perdón. Y yo siento que es el momento en que debemos de quitar ese estrés de poner mucha actividad en todo lo que hacemos, en todo lo que estamos pensando, cómo debemos de seguir. Y quita el estrés, quita el cansancio, quita los pensamientos negativos y entra totalmente a una armonía. Dentro de esta cartita, la armonía te la están brindando en los puntos rojos de la energía del mundo y en los puntos rosas que se ven, son una energía de equilibrio que mejor para todos los Libra, que el equilibrio es para ti. Definitivamente debes de seguir caminando y dentro de este cansancio pues mentalmente estás pensando, decretando, imaginándote todo lo que quieres ahora. Tienes todo el derecho de, dentro de tu cansancio, decretar. ¿Qué vas a decretar? Siempre mi consejo es decretar cosas en positivo, no hacer caso a todas esas energías negativas. Y todo lo que estés pensando, hazlo para tu bien, para tu beneficio, todo lo que a ti te convenga, de acuerdo en el lugar, en el espacio, lo que hagas, lo que te dediques, lo que tú estés haciendo, piensa. Piensa, piensa decretos positivos, piensa con fuerza y piensa para que tú sigas caminando en un eje totalmente principal y caminando con mucha fuerza. Definitivamente fuerza energética te está llegando y pues vas a tener proyectos que se te van a dar precisamente con tu pensamiento. Fíjate aquí, dicen, te estás sintiendo cansado, es el momento que descanses, pero no dejes de estar decretando, no dejes de pensar dentro de tu cansancio, date el espacio para descansar. Pero aquí hablamos físicamente, pero tu mente debe de estar volteando al horizonte, volteando a la luz maravillosa del universo para que en el momento que tú estás decretando, todo se te da por añadidura. Hay una fuerza bastante energética, bastante dentro de ti que te va a dar esta firmeza de decretos, de pensamientos que debes de llevar a cabo. Sumamente importante empieza una secuencia maravillosa contigo, pero todo va a ser mental, todo va a ser de decretos, todo va a ser caminar y todo lo vas a llevar con la fuerza que tú tienes por naturaleza. Así de que aquí yo te recomiendo decretos, decretos, decretos y pues hay que tomar estas decisiones maravillosas. Para que todo se te dé en el lugar preciso, con las personas correctas, con las personas adecuadas y tú pues seguir adelante. Fíjate bien, si tú empiezas con esta situación de decretos, con una seguridad, vienen a ti personas adecuadas para el trabajo, para que te den trabajo, para que todo se una en el plano terrenal. Pero también ángeles, arcángeles, están contigo con mucha luz, dándote protección, pero dándote esos inicios de tu pensamiento, de tus decretos para que tú puedas seguir adelante. Muy interesante lo que estamos viendo porque todo está con la fuerza que avanzaste desde tu primera cartita. Si hay esta explosión de energía para tú sentirte mejor y empezar estos procesos que se te están dando, adelante. Tus decisiones correctas, personas correctas, vas a seguir adelante y definitivamente se te empiezan a acomodar muchas situaciones maravillosas. Aquí vas a tener el deseo, vas a observar, vas a querer viajar, te vienen momentos de viaje en cuestión de trabajo, vas a tener ganas de inversiones y se te van a abrir nuevas etapas. No más así, déjate llevar, déjate llevar, déjate llevar por la luz de Dios que aquí es donde tú estás reafirmando esta energía mental con una fuerza. Si tú tienes ganas de inversión, si tú tienes ganas de viajar, si tú tienes ganas de procesar dentro de tu trabajo, es el momento adecuado. Los ángeles, arcángeles que están contigo te van a llevar sin tropiezos, sin que te caigas, no más déjate llevar suavemente por todo lo que se te está manifestando en estas etapas nuevas de tu vida. Las etapas bastante favorables y definitivamente van a ser muy satisfactorias porque pues va a haber personas que te van a apoyar, que te van a hacer que tú tengas una transformación, que tú tengas un camino. Hay personas que se acercan contigo para llevarte precisamente por el lugar adecuado. Si es el deseo de inversión, si es el deseo de estar viajando de un lugar a otro, simple y sencillamente trabajar en un lugar de una colonia a otra, pues aquí ya tenemos un avance. Pero se van a acercar personas contigo para que puedas procesar fuertemente, dirigiéndote con mucha firmeza a todo lo que tus pensamientos te están dando. Todo lo que tú estés decretando se te va a dar y empieza a funcionar a partir de este momento en donde personas llegan adecuadas a ti, pero los ángeles no te van a soltar y van a llegar esta personita que va directamente para ayudarte. Toda la energía, los rayos que estás recibiendo de la luz de Dios son muy efectivos, son verdaderos. Los amores, pues te sientes también con falta, así como de amorcito, te sientes con falta de me siento solita, me siento solito. Pues es el momento de decretar, de jalar esta energía, pero viene el amor. Definitivamente viene el amor contigo, se va a manifestar y si no tienes un amor, pues definitivamente vienen en camino. No más es cuestión de que volvamos a decretar qué es lo que quieres y todas las cosas que tú estás decretando en amores. Si te hace falta tu amor, pues vamos diciéndolo, vamos decretándolo y si tú tienes una pareja, no andes comparando a tu pareja con nadie. Si tú no tienes pareja, pues va a llegar el amor y va a caminar directamente contigo. Amores en camino, aprovechalo, aprovechalo porque es algo que tú estás generando, que tú estás pensando y que tú vas a caminar. Así de que pues tranquilo porque el amor va a llegar, tranquila, yo quiero que estés bien y definitivamente empiezas a tener esta energía bastante fuerte de la luz del universo divino decretando lo que tú quieres. Entonces, mucha comunicación, organizaciones nuevas, aspectos muy, pero muy buenos. A partir, pues, qué te puedo decir de finales de esta semanita en adelante, como 15 días aproximadamente. Utiliza todas tus relaciones sociales que puedas para que tú tengas una situación económica. Vas a empezar a tener cambios, pero fíjate bien. Los decretos que tú tienes que hacer en la comunicación debes de empezar a decretar para que te vengan lo que tú quieres y lo que te conviene. Aquí tú debes de pensar siempre, siempre en tus conveniencias. Si lo piensas positivamente, así es como te van a llegar las cosas. ¿Por qué? Porque en la primera cartita que no llegó de avance, aquí te dice, estás avanzando. Estás caminando, estás rompiendo esquemas negativos, pero todo es cuestión de que tú decretes con todas las cosas positivas, maravillosas que tienen que llegar a tu vida. Es sumamente importante, tienes un trayecto aproximado de 15 días para que tú estés decretando tus conveniencias. Definitivamente sí lo puedes hacer y los resultados que van a llegar contigo van a ser resultados de dinero. Escucha muy bien todas estas cosas que llegan contigo porque es dinero seguro de tus decretos de relaciones. Esta cartita se manifiesta de dos formas. Comunicación con los seres humanos para decretar lo que te conviene y viene dinero que te va a llegar por estas comunicaciones. Y la comunicación con los ángeles, arcángeles, para que ellos te abran el camino totalmente y que te puedas relacionar con estas personas de conveniencia para que tus resultados sean buenos. Fíjate cómo toda esta tirada te está llevando a que tú eres la persona indicada de avance de energía positiva para que decretes y que las cosas se te den adecuadamente como tú lo estás pensando, como está llegando a tu vida. Definitivamente debes de tener días de mucha luz, noticias y sucesos que te ayudan a caminar, pero sin quitarte de la luz maravillosa de Dios. Cuando nosotros pedimos esta luz al universo divino te llega, tú debes de decir en este momento yo pido la luz del universo divino que venga a mí y vas a decretar. Quiero esto, quiero esto, quiero esto con la luz maravillosa en este momento ahora y te llega toda esa luz, pero para que hagas esas proyecciones de comunicación. Si tú estás conscientemente que caminas con la luz verdaderamente del universo, estas cosas se te dan fácilmente, esta comunicación y este dinero llega contigo simple y sencillamente con decretar con la luz maravillosa de Dios que puede seguir caminando. Y si vas a estar pidiendo mucha ayuda, pides ayuda fuertemente y llega con muchísima luz tu ayuda. Aquí en esta carta tú tomas decisiones de caminar. A lo mejor en proyectos nuevos, a lo mejor en procesos nuevos, a lo mejor con decretos nuevos y definitivamente si estás totalmente iluminado, si estás totalmente iluminada. Aquí hay una representación del arcángel Metatron con el arcángel Gabriel. ¿Qué te quiero dar a entender con esto? Que hay mucha visualización sin apartarte de la luz y hay mucho que hablar en la comunicación verdadera que te está llegando. Cada proceso que te está guiando, cada proceso que te está saliendo aquí en esta tirada, te está guiando cómo debes de seguir los pasos. Bastante interesante y debes de prestar mucha, pero mucha, mucha atención porque todo se te está dando. Así de que a pedir ayuda, a caminar, no te me quedes estático, no te me quedes estática. Yo quiero que vueles, que camines con seguridad, toma decisiones adecuadas de tu conveniencia y camina. Vamos, camina, camina. Es el momento de caminar. Y pues aquí en el amorcito, en tu corazoncito, vas a dejar cosas negativas. Vas a dejar cosas que realmente pues no te gustan en tu caminar del amor. Y tomas esa decisión, pero te vienen nuevas actitudes y buenas noticias y ofrecimientos de alguien que te quiere conocer, que quiere verte, que quiere comenzar una relación nueva. Aquí tú debes de estar muy alerta. En primer lugar, ¿qué es lo que quieres dejar atrás? Si nada más quieres dejar sensaciones del pasado y seguir con tu pareja, adelante. Si tú tomas decisiones en dejar absolutamente la persona, dejar cosas negativas que te han dañado, que tú dices, esto no puede continuar, adelante. La decisión es totalmente tuya y si vas a tomar decisiones de muy buenas actitudes y de buenas noticias. Y las personas que quieren conocerte, tú también quieres conocerla. Vas a empezar una nueva relación y definitivamente también tienes que decretarla con la luz para que tú tengas este equilibrio como libra y como persona que tienes derecho a relaciones bonitas, maravillosas, que es el momento de que puedes caminar. Si lo haces así, te vas a sentir feliz, te vas a sentir contento, te vas a sentir poderoso. Y pues cuando tú decides caminar para una situación verdaderamente buena que va a ir al futuro y que ahorita vas a tener apenas esa conexión, ese principio, ese caminar, pues adelante porque sí te vas a sentir perfectamente bien. En una posición demasiado positiva y pues tú vas a tratar de llamar la atención, eso sí te digo. Tratas de llamar la atención de alguien y quiere acercarse a esa persona a ti y tú también te quieres acercar a esa persona. Y tu corazoncito va a estar contento, va a estar feliz, va a estar muy agradecido y vamos adelante en el amor. También tenemos derecho al amor para seguir caminando. Pues me presentan mucha música, me presentan muchas cosas naturales dentro de tu corazoncito. Así como estamos caminando, aquí va a ser el inicio en donde tú tomas tus decisiones, aquí vas a empezar a caminar, a conocer a gente y vas a seguir con mucha música en tu corazón. Se acerca una persona contigo para agradecerte, pues de algo que vas a iniciar, algo de agradecimiento, pero lo va a hacer sintiéndose felices los dos y se acerca con pues disculpas o con agradecimientos, pero nada más para acercarse a ti. Viene algo muy bueno, viene algo maravilloso, sobre todo más para todas aquellas personas que están solas. Tanto los hombres como mujeres que están pidiendo un amor porque tienen ese deseo de tener una compañera, un compañero para seguir adelante. Pues esta es la manifestación, esto se te está presentando, se te está manifestando y lo primero que va a llegar para que tú te sientas muy feliz, va a llegar como amistad, pero te sientes con esta felicidad y vas a continuar, vas a continuar, vas a continuar. Te vas a sentir muy feliz, te vas a sentir muy bien y dices como que otra vez estoy resurgiendo, estoy viviendo. Definitivamente que sí. Y pues las cosas del amor, mira nada más, qué cosa tan maravillosa. Aquí hay música, placer, felicidad, tranquilidad. Sigues en comunicación sintiéndote con ese corazoncito lleno de gozo, lleno de música hasta por dentro. Aquí te dan música, todo esto inicia con tu corazoncito. Espera una persona de buen corazón, una persona que te va a hacer feliz, una persona que va a iniciar contigo. Agárrala. Sea quien sea, vas a estar viviendo en una energía de amor, en una energía bastante placentera, de mucha música, tranquilidad, paz, energía, que vas a seguir adelante. Y esto es un algo que te conviene porque pues vas a sonreír. Quieres fluir, quieres comenzar, quieres continuar y definitivamente en donde está el secreto, en tu decreto. Si tú decretas como quieres a esta persona, fíjate qué hermosura te están dando aquí para continuar con mucha felicidad. Y claro que vas a seguir fluyendo con esa facilidad. ¡Wow! ¡Qué bonito! Mira, esto se manifiesta hermosísimo. Empiezan tus cambios, caminas como te dije, pero simple y sencillamente te quieres llenar de seguridad. Simplemente tú con abrir la mano se te da de este árbol de la sabiduría todo esto que estás pidiendo, que tú estás caminando. Y puedes encontrar un nuevo amor, puedes tratarlo, quiero que fluyas, atraes nuevas emociones y un nuevo amor, nuevas ilusiones en tu corazón. Date la oportunidad de pues tener una gente nueva, de seguir vibrando, de seguir perfectamente bien. Así de que adelante en cuestión del amor. Y dentro del dinero se te da dinero. Hay algunas personitas que les debían, te va a llegar tu dinero. Poco a poco va a ir llegando. Y pues sí lo vas a saber utilizar para ayudarte, sobre todo en pagos que tienes atrasados, en organizaciones que vas a hacer que tú lo haces perfectamente bien. Vas a encontrar un equilibrio, pero todo toma con paciencia. Paciencia, equilibrio y economía fuertemente contigo, fuertemente. Y te van a ofrecer pues cosas bastante buenas dentro de un trabajo. Vas a tener muchas responsabilidades de un trabajo que te van a ofrecer. Pero al mismo tiempo te van a dar trabajo, te van a dar dinero en abundancia. Este dinero se va a multiplicar mucho. Agárralo todo lo que llegue a tu vida ahorita porque vas a tener muchas, pero muchas responsabilidades. Todo esto te está llegando a partir de este momento y vas a tener días maravillosos. Pues calculo yo con estos, estos cambios que te están diciendo avanza con esta luz nueva que te están proyectando ahorita. Yo digo que tienes 15 días en donde tú debes de poner tus cinco sentidos en todos los aspectos porque te han hablado de todo. Te han hablado del equilibrio, te han hablado del amor, te han hablado del dinero, te están hablando del trabajo y debes de seguir adelante, adelante, adelante. Definitivamente todo se está haciendo este proceso. Si vas a cambiar porque una mujer a través de una persona se te viene el trabajo y vas a invertir perfectamente bien y te va a ir muy bien. Utiliza todas tus intuiciones porque todas las intuiciones que tú tienes son perfectas. Yo quiero que cambies, que te relajes como al principio de la tirada, que cambies, que tengas esta paz y sobre todo el decreto. Fuertemente todo se te está dando aquí, pero decreta bien y todo te va a llegar. Definitivamente hay energías totalmente maravillosas que están contigo. Energías de poder, energías totalmente que te van a llevar a una seguridad. Y con tus ángeles, arcángeles, en este cambio que tú tienes, pues mándalos llamar. Te vas a ser responsable. Todo, todo, todo lo que tienes que hacer lo debes de decretar. Abre tu conciencia. Aquí estás abriendo una conciencia de cambio, de poder. Ábrela. Nada hay malo. Nada hay malo, sino todo lo contrario. Todo está en un aprendizaje maravilloso y debes de aprender. Aprender en el trabajo. Aprender lo que te está llegando. Aprender lo que llega de dinero. Aprender en el amor tan hermoso que te salió. Consciente y adelante. Pues hay muchos retos en cuestión de tu trabajo. Hay muchos retos que puedes llegar. Y vas a hacer éxito. Vas a caminar. Vas a seguir adelante. Y vas a pasar los obstáculos que te dicen. Porque el inicio de tu carta te dice una explosión de avance que vas a empezar a tener. Y como resultado total, pues te viene dinero en abundancia, prosperidad para que tú sientas este beneficio, este deseo. Pero aquí todo te lo están diciendo pues bastante claro. Y todo lo que te salió en tu tirada es decretos, decretos, decretos. ¿Qué nos dicen este triduo de cartas que vienen aquí contigo? Pues mira, el equilibrio lo debes de tomar. Aquí te dan un triángulo de transmutación como la carta anterior. Fíjate cuántas cosas se relacionan de tu tirada con este triduo de cartas tan extraordinarias. Hay una renovación totalmente en ti, en trabajo, en decisiones, en el amor, en el dinero, en todo. Este equilibrio lo debes de tomar. Te vas a renovar totalmente con la luz del universo divino. Todo esto lo vas a procesar. Y como resultado te están dando abundancia, abundancia de dinero. Mis queridísimos Libra, ya llegaron los collares que son sanadores totalmente. Ya se los he dicho muchas veces que sí sanan. Sanan enfermedades. No te lo debes de quitar para nada desde el momento en que te lo pongas. Ya están energetizados. Ya están con el proceso de sanación. De muchísima energía que los proceso antes de que lleguen a tu vida. Me encantaría que pidas información por medio de mi WhatsApp, signo de más 52-333-8420-955. Y te invito para que vengas al curso, más bien para que estemos en relación el 15 de diciembre con dos horarios. 10 de la mañana, 6 de la tarde. Y es la ley de la atracción en el dinero inmediato. Ahorita todo mundo quiere el dinero inmediato. Y sí se puede. Toda esta energía que vamos a trabajar en el dinero que llega inmediatamente, te vas a fascinar porque son cosas verdaderas que puedes hacer. Puedes jalar y te llega el dinero. Yo te invito el 15 de diciembre con dos horarios, 10 de la mañana, 6 de la tarde. Y también ingresa a mi WhatsApp, signo de más 52-333-8420-955. Toca la campanita porque ahora hay un en vivo a las 6 de la tarde. El primero de diciembre empiezo a regalar citas y citas y citas gratuitamente. Te voy a atender siempre y cuando participes en los sorteos de cada signo. Dale like en la página del Oráculo de Raquel. Muchísimas gracias. Si así lo deseas, adelante. Suscríbete y como siempre te digo, te veo a la próxima.